bellita a es m hola hola chicos del bienvenidos a otro video del canal del canal del canal y bueno para el dia de hoy traigo sonidos con cuantes con cuantes pero esta vez son los de cocina los de cocina los que se ponen por el lado los de hastes estos estos son los guantes que vamos a ocupar para utilizar en el video de hoy para hacer los sonidos nada mas que me los voy a poner despacito porque ya ven que los son muy dificiles de poner porque bueno siento que a veces se duran mucho ya, ya estoy ya estoy ya 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 No, 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 no. No sé por qué, pero siento que los guantes estos con la crema tienen un sonido bastante curioso. Disculpenme si al fondo se escuchan los perros, pero se escucha que este perrito está lejos, pero la verdad no sé. Aquí está. Tocco, 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 tocco... ¡Ay! ¡Ay! Chico-chico-chico-chico Chico-chico-chico Vuelve en ti, vuelve en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!